Gia, ho, Farina, la nena fina, F-A-R-I-N-A, ahí está Dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al se luzca la gente Me mira y me robo el sol, relajada, con una actitud sobrada Los bolsillos llenos, yo la tengo clara, soy cara, como una dolce cabana La reina esta noche, esa soy yo y delicada, pero fina, como pausa en la noche Me culpina a cualquiera y a mayor yo les hago jamás, donde llego y pongo presión Mira, dime si no tengo una razón, oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al se luzca la gente Me mira y me robo el sol, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al se luzca la gente Me mira y me robo el sol, tengo lo que tú quieras Como lo quieras, pero no soy cualquiera Si, quien lo creyera, aunque de rabia tú estás afuera Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo Saca pecho, saca nalga, muevelo No, 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 si tú quieres verte como una nera Fima, sube a ceja, sube cara y baila no, 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 dime, una y otra PLEASE CLICK THE LINK, GIVEN IN VIDEO DESCRIPTION, FOR LATEST PRICE, AND FULL SPECIFICATION THANK YOU FOR WATCHING, PLEASE LIKE, SHARE AND SUBSCRIBE